En este video vamos a hablar de marketing de contenido y de algunas herramientas de SEMrush que son excelentes y maravillosas para que puedas ejecutar esta estrategia. Hola chicos, soy Eric Casagrande de SEMrush. Quiero hablarles sobre el kit de herramientas de marketing de contenido en SEMrush. Pero más que eso, hablar de la importancia de crear contenido de calidad para nuestro usuario, para nuestro cliente y ser realmente útil para él. Para hacer esto, debemos analizar el mercado, analizar las palabras clave que queremos incluir, encontrar los mejores términos e investigar mucho. Crear contenido que realmente entregue valor para nuestro usuario debe ser nuestra premisa para cualquier trabajo de contenido. De esta forma podemos generar conexión, lograr que nuestro usuario realmente entienda y quiera formar parte del contenido que publicamos. Él compartirá, él indicará, y así por supuesto será mucho más fácil que consuma nuestros productos y servicios. En SEMrush tenemos un kit de herramientas para el marketing de contenido, herramientas de contenido. Ella tiene cuatro herramientas principales y quiero hablar un poco de cada una. Estas herramientas están disponibles a través del plan Guru de SEMrush, que considero el mejor para desarrollar estrategias de marketing digital. Las cuatro herramientas que mencionaré son un flujo de producción de contenido. La primera es Topic Research. Esta herramienta nos ayuda a encontrar ideas de contenido para los contenidos que ya estamos pensando en crear. Ingresamos una palabra clave y un tema. La herramienta sugiere las mejores ideas de contenido según la región en la que deseas trabajar, basadas en otros artículos que ya han sido publicados y están obteniendo excelentes resultados en Google. Es excelente para tener ideas de contenido que pueden de hecho conectar con tu usuario. Puedes ver estas ideas en tarjetas donde al hacer clic encuentras más detalles o incluso en mapa mental más bonito de visualizar y encuentras más ideas que puedes explorar. Desarrolla tus ideas y determina sobre qué escribir. Crea el briefing de contenido para avanzar en tu proceso de escritura. La herramienta es SEO Content Template. Te ayudará a armar la plantilla de contenido y agilizar tu proceso de redacción, tu proceso de creación de este contenido. Es ideal si trabajas con redactores externos o incluso con redactores de tu propio equipo, porque estableces el briefing del contenido, generas información sobre lo que debe ser escrito, enlaces de referencia y enlaces que luego pueden servir como fuentes de backlinks para ese contenido que será publicado, palabras clave a incluir y otras sugerencias sobre cómo debe ser trabajado este artículo, como el tamaño en caracteres y palabras que debe contener. El briefing que creas lo envías rápidamente a tus redactores para su revisión y aprobación. Así tienen un norte, una dirección muy clara de cómo producir ese contenido y lo haces a gran escala de una forma muy rápida. Y llegamos a la herramienta SEO Writing Assistant, un momento espectacular con la herramienta que más me gusta en SEMrush. Con esta herramienta puedes asegurarte de que tu texto tenga una buena optimización para aspectos de SEO, legibilidad, tono de voz de tu marca y también verificar la originalidad de este artículo. Mientras escribes el artículo, lo pones en la herramienta o usas plugins para integrarlo con Google Docs o WordPress y verificas si el texto está optimizado según las palabras clave insertadas. La herramienta seguirá sugiriendo más términos basados en los mejores resultados orgánicos para ese tema. Puedes incorporar estos mismos términos y mejorar aún más tu puntuación en relación al SEO. Ahora, la herramienta también puede ayudarte a reescribir tu texto para que sea más fácil de leer todo basado en inteligencia artificial que puede editar parte de su texto, haciéndolo más sencillo de comprender o incluso añadiendo partes de contenido automáticamente para facilitar la comprensión. Y para finalizar, aún puedes verificar la originalidad de este artículo. Estas son las herramientas para marketing de contenido y creación de contenido en SEMrush. Estoy realmente enamorado de la herramienta SEO Writing Assistant y la recomendaría muchísimo.